Haz tú la intro, confío en ti Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo ven? ¿Le traemos la reacción del grito de Independencia de 2021? Muchachos, yo empecé a la intro que yo hago la intro un poquito más animada Sí, es que sí, es que yo lo entiendo Es que yo estoy confundida de cómo decirlo Amigos, bienvenidos un día más al canal de hoy y vamos a reaccionar al grito de la Independencia, muchachos del VIVA de este año 2021 el cual yo reaccioné al desfile y quise esperar a este niño de aquí para que todos juntos aquí los dos veamos el grito de la Independencia que a nosotros es como es muy importante, yo creo que es más importante a gusto a mí más que el desfile, ¿vale? El desfile igual fue increíble, fue maravilloso Y nada, díganle que, o sea, comenten si es que les gustaría que ella reaccione al desfile porque yo vi el desfile completo de 3 horas y media ¿Querés que yo también vea? No, va a subir un video de 3 horas y media No, pero sí, como trayendo como los mejores momentos del desfile, digan en los comentarios porque de verdad que el desfile paga la pena y... Ustedes también creo que vieron conmigo el desfile Siento que este desfile de este año fue mucho más extenso Siento que tuvo más cosas que los del 2020 Me gustó increíble, me gustó increíble Yo solamente sé que mucha gente me preguntó igual en privado y por los comentarios y... o sea, si vimos el grito de la Independencia Ahí estamos, estamos en las tardas, pero acá estamos Como siempre, vení en la descripción Y este es el 211 o el 222 o si lo están bien dicho No sé Vamos a cantar muchachos, como siempre, vení en la descripción Suscríbete, dale like, nos va a ir Lo que sí me comentaron es que se hizo así en público por el tema de COVID Esta es cuando vimos nosotros el del 2019 y el 2020 Sí El 2019 fue hermoso porque con público el viva como que te estremezaba Te estremezaba Te estremezaba La primera dama Ah, de hecho, por lo mismo que hace poco también cuando suben Sí, no se les ha olvidado Que en México no, no, se dice, pero No, a ella no le gusta No le gusta, exacto De hecho, me acuerdo que también su padre era de Chile No, su padre o su madre era de Chile Ay, no, pero sé que uno es de Chile No me acuerdo Cuando ustedes nos dijeron los comentarios de las reacciones también Tenemos mala memoria nosotros Ay, pero sabemos que es uno de sus padres Creo que es la mamá Ay, se me olvidó por qué Aquí había un silencio y se me olvidó por qué Creo que había que esperar un minuto de algo por algo Que había algo significativo Hoy tenemos mala memoria, ¿no? Estamos en la mierda Ah, es que fue, es cuánto fue, hace mucho, hace mucho Lo reaccionamos en el del 2020 Sí, pues, entonces Pero igual no acordamos de varias cosas No me acuerdo No me acuerdo si es... Se le viene el Día de la Muerta, muchachos Una hermosa cultura Y una hermosa tradición de México El Día de la Muerta No, ¿está bien no vinieron los militares? Tendrán que venir si salió en el 2020 y en el 2019 Están los militares, por eso Vimos el de... Vimos el del 2020 y el 2019 Oye, dije que acá me encantan los cuadros Hermoso, precioso Ahí está, ahí está Me dejaste Dependentísimo, no eran solamente mujeres ¿Te lo recuerdo? ¿Sí? No, no había mezclado también Ah, estaba mezclado Adelante de ver las mujeres Pero no, no solamente mujeres Había tanta... Me acuerdo que sí Es de una persona como que le daba la bandera presente Sí, de entrega así Sí. Me encanta la coordinación que tiene. Siempre hemos dicho que aquí se prepara muy bien para hacer esto. Y también dijimos que nosotros tuvimos mucha presión, que cuando entrás con la bandera y pasás a la presidenta, y después parés temblando así como presidente, y se siente demasiado. Sí. Se me mandaría a... no sé. Una embarrada. Por eso no hay que interactuar. Cuando le damos igual estar grabado por cámara ahí, al lado de ella, no sé. Estamos acostumbrados, viste, el foco también, estamos acostumbrados a estar con cámara y foco, pero hay otra cosa, precisamente, no hay otra cosa que vamos a hacer. En el desfile hubo un debate bastante recomendario, sobre que la gente hoy día como que ven bromas presentes, muchos jóvenes. De hecho, se da un debate grande en el desfile militar. En el desfile, Dos pasos. Dos pasos. Ah, me sé que lo hacía así. No, no, no. Resulta. Tres pasos al frente. ¡Ya! Yo, ahí sabés que si fuera el presidente yo, no sé, como que vinieron así, me daría miedo. ¿La campana viene o no? Me acuerdo cuando preguntamos sobre el tema de la campanada, si es que había un significado por las campanas, me dijeron que no. Que el presidente de la campana... ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Mexicanas! ¡Viva la independencia! ¡Viva! 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 ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! 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 ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! 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 ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! 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 ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! 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 ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! 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 ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! 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 ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! 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 ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! 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 ¡Viva el amor ¡Viva! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las culturas normalmente el México prehispánico! ¡¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva써 los Bogones! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Wow! hay gente, se ve, me acuerdo de que entonces había tan bonito que el sudor había fuerte oficiales, o sea, sí, hubo nuevo este año porque en el 2020 creo que subo pero es muy lindo, el presidente, siento que el hijo con todo el corazón, viva que era muy, muy emocionado unido, unido se ve, mirando, me interesa, me entienden unido 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 se ve, me refiero, hasta no nos da imagina igual que un público ahí y te siente, la verdad que, este, me metí con música legislativa, siento que me metí con mucho razón, con garra unido 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 Gracias. 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 Un paso largo aguantado, chiquito. Se fueron. Así se decía, así lo referían las memoriosas y luminosas voces de nuestras viejas, de nuestros viejos. Recuerden, mexicanos, que este templo es memoria. Esta es casa de los señores del agua y de la guerra. Son presentes de la vida y la muerte. Este es el Huey Teocali. ¿Cómo hacen eso? O sea, increíble. Año 1 Caña. Desde la cima del templo, de más de 40 metros de alto, se observa la ciudad más grande del mundo. Una ciudad lacúster extraordinaria, donde 300.000 habitantes se afanan cotidianamente en el transporte de mercancías para los mercados. En la construcción de canales y calles. En la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas. No, pero no de chile de chile, sino de chile de ají. Amigos, si les gustaría que reaccionemos a las imágenes, que por lo visto son... ¡Mirá que sí, ahí fue arte iniciales! Nada, si les gustaría que reaccionemos de esto hacia adelante, ¿vale? Tipo, denle en los comentarios. Porque, guau, que de verdad como que ha impactado. ¿Sabés qué? Me sorprendió porque de la nada se empezó a armar. Y si tú lo veías desde esa perspectiva, se ve que es real. Y como que se empezó a armar y después, no sé, increíble. Bueno, si fuera con nosotros, de verdad que lo reaccionemos ahora. Pero el video sería muy largo. Y igual hay que grabar más videos para el canal. Para que ustedes tengan videos el lunes, miércoles, martes, no. Domingo, marzo y miércoles, viernes. Pero nada, si les gustaría que reaccionemos. Dime en los comentarios, porque de verdad, por lo que veo, va a ser como un poco de historia de México. Y a la vez todo lindo, de verdad que... De hecho, creo que lo vamos a ver sí o sí. Creo que van a hacer algo distinto, ya que... Ya no está bien la gente, van a aprovechar de contar la historia. Dime en los comentarios, muchachos. Y nada, si lo reaccionamos, comenta, no dejen mínimo mil likes. No, pero déjenla y comenten, no dejen, comenten. Pero igual creo que va a matar la socios porque está muy guapo, tipo. Está muy chulísimo. Amigo, este año siento que el presidente, tipo, fue como que estaba con mucha garra, como que lo hacía del corazón. Del alma, amigo, tipo. Es que yo te digo que cuando empezó a decir los nombres, o sea, lo hacía así como de acá, pero fue cuando dijo las demás cosas, lo hacía con más ganas. Entonces como que se notaba la diferencia y eso. Amigos, en línea de descripción, como siempre, vamos al siguiente video y nada, de verdad que vamos para el equipo que reaccionamos a esto porque se ve que es precioso. Vamos al siguiente video, muchachos. Vida México, vida México, cabrones. Se viene ahora el Día de las Muertas Prontitas y vamos. Adiós.